... Seguimos en la guinda hablando sobre problemas relacionados y preocupaciones que tenemos sobre la Alhambra. Entre otras cosas, ese proyecto de Atrio, del que estábamos hablando cuando nos hemos ido unos minutos, y yo planteaba una cuestión, ¿cómo se va a financiar 45 millones de euros de presupuesto en principio? Luego siempre todo cuesta mucho más, hay que pagar más, pero 45 millones de euros y ya empieza el rumor y empieza la especulación de cómo eso se va a financiar, cómo se va a pagar. Si se privatizan los negocios, la tienda, restaurantes, etcétera, etcétera, de ese proyecto, ¿primaría el lucro de los negocios por encima de los intereses del monumento, Celia? No debería. Eso además es lo que decía antes, hago referencia a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la ONU, que lo dice muy claramente, que no deben deprimar en ningún momento los beneficios económicos y ni siquiera turísticos en contra del monumento. Y la declaración ICOMOS, que otro organismo importante al cual nosotros, la plataforma que se ha creado de Sosa Alhambra, piensa enviar el manifiesto que está a punto de terminarse la redacción, creo que en dos días estará ya a punto para pasarlo a la firma de Ciudadanos y Colectivos. Una de las cosas que se pone es la lista de organismos a los que se va a enviar ese manifiesto, entre los que está UNESCO, ICOMOS, y además Ministerio de Cultura, en fin, todos los organismos, porque entendemos que es que un monumento como la Alhambra, que está soportando una presión muy grande, además una presión que va en aumento en cuanto a visitantes, cuando ya la UNESCO advirtió, advirtió además, el propio patronato dice, mira aquí lo dice, dice en caso de los grupos por recomendaciones de la UNESCO, y además lo dice en varios momentos, en que por recomendaciones de la UNESCO el número máximo de personas por grupo es de 30. Bueno, será de 30 por grupo, pero usted en otros datos me está diciendo que cada año aumenta el número de visitantes a la Alhambra, y estamos ya en este año, concretamente creo que vamos ya por casi, porque no solamente, o sea, la gente que visita la Alhambra, no solamente la que paga el ticket y va a visitar los monumentos con un ticket, una entrada, no, es que la Alhambra está sometida a más visitas, como son todos los que van a ver exposiciones, que no van con ticket, todos los que van a actos, presentaciones de libros, los festivales de música y danza también es un importante aumento de visitas, en fin, que todo eso hay que sumarlo al monumento, y con toda esa suma de visitas, el monumento soporta más de 3 millones de visitas al año. Pues fíjate, debería primar el aspecto artístico, el aspecto patrimonial sobre el beneficio económico, antes Miguel acuñaba una frase, pero es que hay otra frase muy elocuente, acuñada por la presidenta de la Junta en Funciones, por Susana Díaz, que en su momento decía que con las cosas del comer no se juega. Sí, pues justamente, yo creo que cuando se toma una decisión tan importante como esta, tenemos que repasar un poquito los antecedentes y saber en qué terreno nos jugamos. Y este es, yo creo que, el claro ejemplo a lo que nos tienen acostumbrados los socialistas en esta nuestra comunidad autónoma desde hace muchos, muchos, muchos años. Un caso concreto de Granada que puede ser el anticipo de lo que puede venir en la Alhambra, el metro, una infraestructura que de pronto dicen que van a poner en marcha, que se presupuestan 250 millones de euros y en tres años de realización, ya va por 600 millones de euros y si alguien ha visto cruzar un metro por el camino de Ronda, que me lo diga, ¿y cuándo veremos el metro funcionando? Con todos los problemas que han acarreado y todos los comercios que se han destruido, como consecuencia de la gestión nefasta de la Junta de Andalucía. Bueno, pues lo que quieren hacer en la Alhambra es un proyecto inicial de 45 o 50 millones de euros, en la misma dimensión y por la misma capacidad de gestión, serán al final 100 millones de euros y lo que esté previsto en tres años de terminar, pasarán ocho, pasarán nueve, pasarán diez y aquello será un desaguisado. No podremos ir ni llegar al cementerio porque aquello estará todo hecho una ciénaga y no podremos ni siquiera disfrutar de la Alhambra con normalidad, ni siquiera de los servicios funerarios de la empresa municipal Emucesa. Eso es lo que tenemos que poner fin. La buena noticia, Ana, es que está en nuestra mano. Es que por mucho que quiera María del Mar Villafranca y Susana Díaz, está en la mano de los granadinos decir que no, porque es el pleno del ayuntamiento el que tiene la competencia para autorizarlo. Pero hay dos cuestiones. Una, yo decía lo de con las cosas del comer, porque claro, es que son los beneficios económicos. Sí. Son los beneficios económicos los que están primando ahí. Los beneficios económicos de la propia Alhambra, porque quiere tener un monopolio para que todo el sector turístico que hay alrededor de la Alhambra, ya no solamente la venta de entradas y el cupo de la venta de entradas, porque ahí está el kit de la cuestión. No solamente es que la gente debe de saber que hay dos millones y medio de tickets que se venden al cabo del año. Ahora vamos con eso, concejal. ¿Cómo se reparten los dos millones y medio de tickets? Ahora vamos con eso, pero qué decir. Y aparte... Las cosas del comer. Claro, ¿a quién se va a perjudicar? ¿A quién se va a perjudicar? ¿Quién va a dejar de vender el librito, de vender la palmera, de vender el café o de vender el recuerdo cuando un visitante viene a ver Granada y de camino a ver la palabra? Y por otra parte, el pegó o aprobación del tema en función de lo que decida el pleno. El proyecto de acceso a la Alhambra y la ampliación de las oficinas de Mucesa ha ido unido desde el principio. Yo quiero preguntarle, ¿se están utilizando esas obras en el cementerio como moneda de cambio? Es decir, si tú me dejas que yo haga el atrio de la Alhambra, yo te dejo que haga las obras que necesitas en el cementerio. ¿Esto está pasando? Mira, la lástima es que el móvil lo he tenido que dejar apagado para sentarme en esta mesa de platos. Si no, te enseñaría el mensaje en el que textualmente, también a mí de manera particular, María del Mar Villafranca me insulta y donde me amenaza diciendo que si el ayuntamiento no da su visto bueno y hace esta modificación del pegó, tendremos muchas dificultades para adecentar las instalaciones del cementerio municipal para que no podamos ni siquiera enterrar a nuestros muertos con la dignidad que los muertos granadinos se merecen. Hasta ese punto llega María del Mar Villafranca. De manera que además de inventar un disparate, está amenazando al ayuntamiento de Granada, a todos los granadinos de uno en uno, porque en fin, otras amenazas ya las conocemos. Y volvemos al tema de las entradas porque da miedo ver cómo trata a los turoperadores y a las empresas de comercialización del dinero de nuestra ciudad. Ahora vamos con eso. Yo lamentar, insistir en lamentar que no haya aquí un representante del patronato porque sería interesantísimo, porque sería un toma y daca y veríamos sus opiniones, su versión, etcétera, etcétera. Ahora, tema entradas. Dos cuestiones relacionadas con la entrada. Uno, el reparto. Dos millones y medio de entradas que se reparten al año. ¿En función a qué criterios, Miguel? Pues es una buena pregunta. Y habría que hacérselo a los que no han venido, evidentemente. Yo sé cuáles son los criterios, lo sabemos todos. Hay un porcentaje importante para el turismo organizado y otro porcentaje para el turismo individual, que es el que se vende en traquillas. Evidentemente mucho más grande el turismo organizado. Pero el problema está dentro de ese porcentaje del turismo organizado, ¿cómo se reparte y con qué criterios? Eso es un misterio. Eso es aleatorio. Eso cambia según unas circunstancias que ni los propios turoperadores conocen. Aparte, están sujetos a una norma súper estricta. Cualquier pequeño fallo en la petición hace que ya su petición sea rechazada. Con lo cual, eso conduce a una tragedia porque imagínense un grupo que tiene hace un año pensado venir a Alhambra y de pronto le dicen que no tiene la entrada a Alhambra. Lo que yo sí quiero decir, eso es un problema, es desconocido, esa es la respuesta a su pregunta, pero lo que yo le puedo decir como a personas que trabajan en el turismo, y esto es lo que vengo a decir aquí porque esto es lo que tienen que ir a los granadinos y fuera de Granada, que existe un malestar absolutamente mundial a nivel planetario con la Alhambra. Que es tristísimo que uno vaya a Fitur a luchar por su interés y su futuro y a buscarse negocios y que todo le digan que todo va muy bien, que la temporada va muy bien, que el turismo está cada vez mejor, pero que el único problema en el mundo es la Alhambra. Eso es muy triste. Que se lo digan turoperadores americanos, italianos, y sobre todo el turismo asiático está ya, hay que decirlo aquí, harta, harto de la Alhambra, pero harto de la Alhambra. El turismo japonés tiene un sistema de cancelaciones durísimo. En Japón, si tú dices esto es así, esto es así, y si no es así, la pagas y bien grande. Y el turismo japonés, en vista de la imposibilidad de darle a sus clientes una seguridad, sencillamente ya ha empezado a borrar Granada de los folletos turísticos. Hay una empresa, que no voy a decir su nombre por motivos obvios, que tiene el 97% del turismo oriental, tailandés, japonés, taiwanés y coreano, que sencillamente ya ha quitado desde el 2016 su folleto el venir a Granada. Y eso es lo grave de este asunto. Y todo por el reparto de las entradas. Y todo por el reparto de la Alhambra porque es aleatorio. Una vez es 10, otra vez es 20, otra vez es 15, otra vez es 40. Pero luego se está trabajando ingentemente, desde varias administraciones, para atraer al turista asiático. Y poner el Patio de los Leones como la máxima atracción y después no lo deja ver el Patio de los Leones. Para atraer al turismo asiático y para justificar campañas de publicidad que se gastan no tanto para hacer una alfombra roja para que todo ese turismo venga a Granada, sino para contentar a determinados grupos mediáticos que se nutren y de qué manera, como consecuencia de las inversiones publicitarias que hace el Patronato de la Alhambra. También de forma discrecional. Contundente la acusación. De nuevo, lamentamos que no haya respuesta. ¿No se puede visitar la Alhambra con libertad entonces, Celia? Yo la verdad es que ese tema no lo conozco, sinceramente. Entonces, un tema que no conozco, no me atrevo a opinar. Lo que sí es que yo, por supuesto, de lo que cuenta aquí el Miguel, yo por supuesto me lo creo y creo que si eso es así... No me cabe la menor duda, además lo está diciendo públicamente y entiendo que al decirlo públicamente también te somete a que alguien te pueda decir lo contrario, por lo tanto yo no desconfío en absoluto de tus palabras y si eso es así, creo que la discrecionalidad en un organismo público no es de recibo, sencillamente porque estamos administrando fondos que son de todos. Y un patrimonio, ¿no? Nuestro. Un patrimonio de todos. La discrecionalidad no puede existir en la administración pública, no puede existir la discrecionalidad. Lo mismo que Celia y Miguel estar sentados en el despacho, en el ayuntamiento y ver cómo vienen personas con empresas pequeñitas que hacen un esfuerzo económico importante para sacar adelante a sus empleados y a sus economías domésticas y ver cómo se te echan a llorar como consecuencia de haber recibido una comunicación de la Alhambra sin justificación cancelándole unas reservas que de manera habitual venía con anterioridad recibiendo. Y además, lo que es peor todavía, la impotencia y el miedo atroz a dar la cara y su imagen pública para poder denunciar algo que es un atropello contra estas personas. Esto lo he vivido yo y no es un caso concreto. Miedo porque se utilizan, pregunto, quizá, supuestamente, el reparto de entradas como herramienta para... Claro, claro, sí, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso porque a lo mejor puedes convertirse en una alma arrojadiza. Porque hay un problema, yo te doy 70 entradas para hoy, te doy 10 a las 9 de la mañana, 10 a las 3 de la tarde, 10 a las 5 y media, 10 a las 8 de la tarde. ¿Para qué quieres esa entrada? Que vas a dividir el grupo en 10 grupos con 10 guías, 10 comidas diferentes y después esas personas todo el día pendientes de la Alhambra no pueden hacer ninguna actividad. Ni ir al flamenco, ni ir al sacromonte, ni a comer, ni a tapear, porque está todo el mundo pendiente de la Alhambra. Así no sirve. ¿Saben cuándo se ha abierto el cubo para junio? El 10 de mayo. ¿Quién puede hacer previsiones? El turismo no funciona así, es como la moda. La moda va de año en año. Y en todo caso, tiene que haberse el 10 de mayo para el 10 de junio del año que viene. Del año siguiente. Para poder hacer las reservas de los aviones al tiempo de la reserva de la entrada. ¿Cómo puede un agente de viajes ofertar, imaginar un viaje, empaquetarlo, meterlo en un folleto y ofrecerle a su gente si no sabe nada? Por eso, ya las personas que son más cuadriculadas, digamos, de mentalidad, como son los japoneses, han dicho, no, 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 me voy, fuera, esto no me interesa a mí. Una otra potentísima agencia de viajes que le traemos por Granada, le traemos los autobuses rojos y blancos, en un muy céntrico hotel de Granada, de turismo norteamericano de alto standing, ha perdido 25 grupos esta temporada ya sin venir a Granada. Y la pérdida, que tengo apuntado, porque no me lo dijo aquí el dueño del hotel, de unos 60.000 euros para ese hotel. Solo por esos grupos. Solo por esos grupos. Extrapolemos eso a todo el conjunto de nada. Vamos a ver, aquí me tiene usted que decir cuántas entradas son, cómo se reparte, quién lleva la primera, quién la segunda y quién la tercera. Por un lado, desconocimiento de cómo funciona el sector. Claro. Y por otro lado, capricho, capricho. No, no, perdón, no hay desconocimiento, es que le da lo mismo. Es que Mateo Rivilla acuñó también otra frase, el turismo se tiene que adoptar a la Alhambra y no a la Alhambra al turismo. Eso se puede discutir, digo yo, como mínimo, porque estamos hablando de personas, no de caja de alcachofa. Y Miguel, yo creo que también hay un poco de negligencia y de inexperiencia, porque veréis, cuando saltó todo aquel escándalo de la venta de entradas falsas de la Alhambra, no se le ocurrió otra cuestión que decir que iban a imprimir las entradas en papel fabricado por la Real Fábrica de Moneda y Timbre, como si eso fuera la panacea del control de todas las entradas. Todos sabemos que para coger un avión, por ejemplo, para ir a Nueva York, con las medidas de seguridad que hay para montarse en un avión, a lo mejor ya no te hace falta ni siquiera imprimir el billete en un folio, te basta con un código de barra en el móvil y todo está perfectamente controlado. ¿Cómo es posible que siendo el monumento más importante de nuestro país y uno de los más importantes del planeta, no haya un sistema informático absolutamente fiable y contrastado que nos permita al menos tener la misma oportunidad para comprar una entrada de la Alhambra con mucha anticipación de la misma manera que se puede comprar una entrada de un cine en cualquier cine de España y que en ese mismo momento las productoras de esa empresa que ha puesto en marcha esa película tengan el dato concreto de que se ha vendido una entrada de su película. ¿Cómo es posible que la Alhambra no tenga un sistema moderno y eficaz y profesional como hay en otras tantas facetas de la vida, en los viajes o en el ocio? Es increíble. Otro asunto relacionado con las entradas. Aquí de fondo está todo el tema de si la Alhambra es una isla o forma parte de la ciudad. Si formara parte de un proyecto de ciudad, no habría ningún problema en qué parte, como se está proponiendo desde diferentes foros, de que parte de la entrada se dedicara, por ejemplo, a la rehabilitación y conservación de su barrio hermano, del Albaicín. ¿Cuál es la fórmula que propone su equipo de gobierno? ¿La de los dos euros? ¿Tiene que ser esa? Bueno, nosotros hemos hecho esa sugerencia basada en una cuestión que es muy importante y es que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, en primer lugar, afectaba solamente al ámbito de la Alhambra, este que hablaba Celia, que está súper protegido, pero se amplió luego al Albaicín como una parte fundamental para poder entender el paisaje de la Alhambra. De hecho, la Alhambra no se entendería sin el Albaicín porque forman parte de un todo. Nosotros lo que decimos es que, atendiendo a las instrucciones de la Unesco, que dice que el dinero que se genere de la gestión del patrimonio debe invertirse en el patrimonio, no todo, una pequeñita cantidad de ese precio de la entrada, dos euros, solamente se destine a la gestión patrimonial del barrio del Albaicín. No a los servicios ordinarios que los albaicineros tienen derecho a recibir, como cualquier otro vecino de la ciudad de Granada de su ayuntamiento, eso está garantizado, sino en la restauración y conservación de las murallas, la eliminación de antenas, es decir, una gestión patrimonial bien hecha, y en esto no tengo ningún problema en aceptar que en cuanto a la gestión de custodia del patrimonio la Alhambra hace una buena labor, pues esa misma buena labor es la que queremos los granadinos para el barrio del Albaicín. Yo recuerdo que creo que en esta misma mesa, usted en febrero se mostraba esperanzador con relación a un acuerdo sobre el reparto de la entrada y demás. ¿Cómo están las conversaciones? ¿Si es que se mantienen? ¿Si es que continúan? A día de hoy, ya estamos en mayo. Lamentablemente hemos visto que el Partido Socialista poca negociación ha querido emprender, la única vez que vi un pequeño rayo de esperanza fue cuando el Pleno del Ayuntamiento unánimemente salvo el Partido Socialista, es decir, Izquierda Unida, Partido Popular y UPyD, aprobamos una moción en contra del atrio de la Alhambra, porque entendíamos todos que es un disparate. Paco Cuenca, el portavoz socialista, al terminar aquel debate, se me acercó y me dijo que aquel proyecto, no sé muy bien por qué, qué oculta razón tendrán, había que sacarlo hacia adelante como fuera y que hasta los de los dos euros de la entrada de la Alhambra para el Albaicín podría entrar en esa negociación. Es la única vez... También aquí un cambio de cromos, ¿no? Sí, cosa que me parece realmente lamentable. Dejamos adelante y dejamos lo de las dos entradas. Completamente lamentable. Celia, el Albaicín tiene necesidades artísticas y patrimoniales que satisfacer, ¿no? Bueno, el Albaicín, por supuesto, y bueno, Granada, la Granada histórica, la Granada patrimonial, que nosotros todos, bueno, se me ocurre por decir algo, que tenemos el Maristán, abandonado con una uralita puesta cubriéndolo. Porque el Maristán casi no existe, ya prácticamente. Sí, pero lo peor de todo... Me refiero a que ya poco queda del Maristán, desgraciadamente. Sí, pero lo peor de todo es la uralita que está puesta protegiendo los restos. Es que cualquier particular que intentara tener una uralita protegiendo cualquier una terraza, y yo veo muy bien que la quitaran, pero lo que no entiendo es que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía tenga una uralita protegiendo el Maristán. Es que no lo entiendo. Y los guías, cuando mostráis la Alhambra, ¿habláis del Albaicín como parte del conjunto? ¿Los turistas se dan cuenta de que el Albaicín forma parte de la Alhambra y la Alhambra del Albaicín? Eso es una conversación interminable, la que los dos lugares tienen. La Alhambra es un Albaicín y viceversa. Desde cualquier punto de que te asomes a una calle fuera del Albaicín, veis la Alhambra. Desde cualquier ventana lobulada de la Alhambra, veis el Albaicín. O sea que están hechos, condenados a entenderse como un matrimonio bienavenido. Y sea con esos dos euros, o con medio euro, o con uno de aquí o todo allá, el Albaicín necesita urgentemente, ese sí que necesita un S o S grande. Primero porque se está quedando sin albaicineros, que es lo más trágico. Poco albaicineros quedan ya, auténticos. Son gente que quizás lo sientan menos o viven menos en el Albaicín, pero todavía quedan ciertamente. Y porque hay algunos lugares en los que los días sufrimos de manera ostensible, como es por ejemplo la Puerta Nueva o de las Pesas, que yo no sé qué manía tiene alguno grafitero. Escandalizada esta feria de lo que está ocurriendo ahí. También con el yo, la libertad, soy demócrata, yo amo la libertad por encima de todas las cosas, pero no me parece bien que un señor esté en San Nicolás haciéndose un porro de marihuana. Mientras yo llego con un grupo de británicos... Miguel, eso es otro tema. Eso es un tema, eso es un tema, eso es un tema. Eso es un tema. Es un tema que hay que vigilar y de cerca porque, como decían, es el paisaje y el paisanaje lo que hace a los lugares. Y esos lugares emblemáticos tienen que estar limpios, vigilados y asegurados de una manera extraordinaria. Hay cuatro, ya hemos hablado con el alcalde Mario Casenas de eso y está procliva, hacerlo cuando se pueda. Hay cuatro corredores básicos, digamos, en el albaicín de subida y de bajada que habría que cuidar de una manera especial. Aunque no fuera de una manera integral, pero unos cuantos tienen que estar perfectamente impolutos para el público no visitar porque se nota mucho. La puerta monaita, no nos podemos olvidar con esas pintadas desde hace años. Yo, a través de Facebook, recibe denuncias, la gente me manda como si yo tuviera capacidad de resolver algo. Yo lo único que voy a hacer es trasladar esas fotografías indignantes de esas pintadas en esa puerta monaita recién restaurada. Las pintadas cogen toda la puerta. Ver fotografías de niños tomando el botellón en los filos de la muralla de monaita. La placeta de Carvajales del albaicín, que es una placeta preciosa, con una vista al alambre impresionante. Si es que podríamos hacer un repaso nos llevaría más de los 50 minutos del programa. El otro día presentamos una solicitud para recoger fondos de la Unión Europea, para invertir en el barrio del albaicín, para quitar pintadas del casco urbano en aquellos sitios donde podemos actuar y que no están protegidos por la Junta de Andalucía, como es por ejemplo la puerta monaita o el arco de las pesas, porque son su competencia. Y para poder solicitarlo necesitamos el visto bueno de la Consejería de Cultura, porque es quien tiene competencialmente esa virtud. Y recibimos una carta de la delegada de la Junta de Andalucía diciendo que si con ese dinero teníamos previsto o no, quitar las pintadas del arco de las pesas. O sea, para buscar una excusa para poder luego echar en cara que nosotros habíamos decidido o no el poder limpiar el arco de las pesas con ese dinero. Buscando argumentos en vez de buscando soluciones. Es un asunto muy triste. ¿Esas cuestiones y más se resolverían si Granada formara parte del núcleo de decisión sobre la Alhambra, por ejemplo? Yo estoy absolutamente convencido. En el momento en el que se delegaron las competencias, desde la dictadura a la democracia, bueno, pues coincidía que todo el gobierno estaba en manos del Partido Socialista. El gobierno central con Felipe González, el gobierno de Granada con Antonio Jara y el señor Chávez, pues ya estaría haciendo sus primeros pinitos en el gobierno de la Junta de Andalucía, o si no, ya estaría allí ayudando al presidente de la Junta de Andalucía, socialista, de turno. Bueno, entonces decidieron que las competencias de gestión de la Alhambra fueran a la comunidad autónoma. Si en aquel momento los socialistas hubieran opcionado por la ciudad de Granada en vez de la Junta de Andalucía, seguro que no estaríamos hablando en esta mesa de debate en estos términos. Pero desde la Junta insisten en que el ayuntamiento forma parte del patronato. Es más, usted mismo, si no ha cambiado recientemente el tema, es consejero del patronato. Sí, creo que somos 18 miembros, de los cuales 4 son del ayuntamiento. Lo que podemos hacer es manifestar nuestro voto en contra, cuando intentan aprobar unos presupuestos que nos parecen desmedidos, aprobamos cosas y estamos a favor cuando nos parecen cosas sensatas, como cuando, por ejemplo, dijeron que iban a hacer un atio de 3.000 metros cuadrados, nos pareció una cosa sensata, pero bueno, de 3.000 metros cuadrados, pero no este disparate que quieren hacer. Cuando uno está en minoría, pues uno lo que puede ejercer es su minoría de la manera más respetable del mundo, así lo intentamos hacer, pero desde luego cuando la decisión la tienen que tomar los demás y la Junta de Andalucía nombra con el dedo a la presidenta, a la directora del patronato y además también nombra con el dedo al resto de miembros que forman parte del Consejo Rector, pues difícilmente se puede hacer algo solamente que protestar cuando uno no está de acuerdo. Porque dicen que es una barbaridad el que se diga que solo ellos, el núcleo de decisión del patronato es el que toma las decisiones, sino que él forma parte del ayuntamiento, forma parte del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Pero luego en la realidad, no en la práctica. Precisamente una de estas personas que venía a protestar de esos turoperadores me decía que en Fitur la señora Villafranca le dijo textualmente que no os olvidéis que la Alhambra es nuestra y me importa un pito si vienen unos turistas de fuera o si se quedan unos en Granada. La Alhambra es nuestra y haremos lo que les dé la gana. Y yo le decía el otro día a María del Mar Villafranca que la Alhambra es de los españoles, es de los andaluces, pero de una manera muy especial es de los granadinos porque hemos nacido a los pies de la Alhambra y siempre que nos levantamos y tenemos la oportunidad miramos hacia la Alhambra. Pues mire, me da pie a cerrar la guinda de hoy con lo mismo con lo que empezaba, preguntándoles ¿La Alhambra es nuestra? ¿Es nuestra la Alhambra, la de los granadinos? Mira, yo no tengo título de propiedad. Claro que no. Por eso le preguntaba. De manera que la siento en el corazón. En el sentimiento, en el corazón. Yo te hablo por mí, yo la siento mía. No tengo escrituras, pero la siento mía. Es nuestra tanto como la es de una madre. Una madre no es de uno, pero uno la siente que es parte de sí misma. Y algo de la Alhambra hay en nosotros y viceversa. Por supuesto que es nuestra, no desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista sentimental, que es al fin y al cabo lo que mueve el mundo, los sentimientos. Pues muchas gracias Miguel, Celia, concejal, Juan García Montero, por estar esta noche en la guinda. La Alhambra sea de quien sea, hay que protegerla, cuidarla, que nos dure... Bueno, ya las primeras construcciones, ¿no? En el año 899, ¿no? Exactamente. En 1200, que me he estado repasando un poquito la historia de la Alhambra, y aquí tenemos al guía turístico. En 1200 y pico ya fue, digamos, asentamiento de la realeza. O sea, que una historia muy larga que dure mucho más. Que los granadinos la sintamos, que yo creo que ya sí la sintamos como nuestra, y sobre todo que tengamos capacidad de decisión sobre ella. La semana que viene, señores, muchas gracias por estar ahí. Más temas en la guinda, como saben, los martes a las 11 de la noche. Pasen buena semana.